vamos a empezar con el tratamiento ponemos la sartén al fuego y calentamos a tope tenemos que usar aceite de girasol refinado o de maíz vamos a dilatar el polo a tope y lo vamos a cubrir con nuestro aceite vale ya empiezo a ver el humo por allí esto significa que nuestro aceite se va a empezar a deteriorar pero que ya ha alcanzado los 232 grados apagamos el fuego y ahora con este aceite hay que darle también por los cantos de la sartén si no va a ser donde se nos va a pegar ir dándole así ya con el fuego apagado, ahora solo tenemos que dejar que se vaya enfriando la sartén pues este aceite lo tiró y la limpio con papel de cocina así sin más ponemos la sartén al fuego vale venga a la prueba de fuego batimos nuestro huevo y para adentro hola a ver, no se pega tú, qué es esto, qué paranoia 4 0 Gracias por ver el video.